Rambo de León ha recibido duras críticas en los últimos días de su propio entrenador. La edad es un factor que le está pesando a la leyenda hondureña que años atrás era el mejor jugador que tenía Honduras, dejando en alto el nombre del país en equipos de México, Uruguay e Italia. A pesar de ser uno de los jugadores más talentosos que ha tenido Honduras, jugando en la liga local nunca pudo ganar un campeonato, a pesar de que estuvo en el Olimpia y Motagua, el jugador jamás pudo levantar una copa de la liga nacional. Su fichaje por el equipo San Juan de Kimistán de la liga de ascenso sorprendió a muchos, puesto que se creía que el jugador se estaría retirando del fútbol, sin embargo aseguró que aún tenía combustible para rendir en el terreno de juego y ayudar a su equipo a ascender a la primera división del país. Sin embargo, su técnico José Alvarado ha hecho una dura crítica en contra de la leyenda hondureña. Para el técnico, Rambo ya no está para jugar, por lo tanto no puede contar con él para las instancias finales de la segunda división. Alvarado asegura que Rambo solo está en el equipo por darle una mejor imagen, no porque en realidad lo necesiten, es por esa razón que ya no cuentan con el jugador para los partidos de cuartos de final. El estratega fue claro y dijo que no estaba contento de tener a Rambo en su equipo, dijo que a veces le dan unos cuantos minutos cuando el partido ya está liquidado, pero que jugando liguilla no piensa descuidar al equipo por tener a una figura como él. El técnico indicó que la edad del jugador es un factor importante, puesto que con 43 años se va perdiendo reacción, se vuelve más lento, por lo tanto no le exigen que sea el jugador que era antes, porque ya está en el ocaso de su carrera, por lo que el técnico asegura que lo mejor es que se retire del fútbol. La realidad es que Rambo fue un gran jugador, sigue teniendo su calidad intacta, pero su mejor momento pasó hace muchos años. Yo creo que es momento que deje las canchas por un tiempo y que se forme como estratega, ya que en varias entrevistas reveló que buscará convertirse en director técnico. Pero ustedes amigos están de acuerdo con las declaraciones del técnico de Rambo, comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.